Y bueno, tres hombres están tras las rejas esta madrugada cuando al parecer en un intento de robar un vehículo también secuestraron a una mujer que estaba a bordo. Así es, los hechos de esta situación provocaron una persecución que terminó en el parque Hollenbeck. Ahí mismo se encuentra Sandra Bonilla desde muy temprano y nos trae todos los detalles de esta investigación. Sandra, buenos días. Hola, qué tal, buenos días. Estuvimos hablando con el detective Arturo Rodríguez, quien es el encargado hasta este momento de este caso y nos comentaba que lo que pasó en este parque Hollenbeck en el este de Los Ángeles, ellos todavía lo están investigando y lo que tienen hasta este momento es que un grupo de amigos se encontraba acá en el parque a eso de las 2 de la mañana. Todos estaban aquí alrededor de los baños de este parque cuando de repente tres sospechosos armados llegaron, obligaron a una mujer a darles las llaves del carro, les quitaron las billeteras y también los celulares cuando también se llevaron a la víctima secuestrada, dijo la policía. Los amigos de esta mujer fueron a la estación de policía más cercana a reportar el hecho cuando inició esta persecución sobre la autopista 10. Todo esto finalizó cerca de las 3 de la mañana en Bloomington. Ahora las autoridades tienen nada más a un sospechoso bajo custodia, dijeron, interrogándolo. Afortunadamente la víctima se encuentra con bien y no pasó a ser más de un susto. Hasta este momento las autoridades dijeron que la persecución terminó, ya que el auto se quedó sin gasolina. Estos son los detalles que tenemos de este hecho que ocurrió aquí en este parque. Y le preguntamos a la policía qué hacían estas personas a las 2 de la mañana en un parque y dijeron que al parecer estaban nada más reunidos. Sin embargo, dijeron que no está de más advertirle a la población que tome las precauciones debidas. Eso es el detalle que tenemos hasta este momento desde el este de la ciudad. Yo soy Sandra Bonilla para Noticiero Telemundo 52.